Hoy en la casa en el aire, ciclo de música, portal disc, hip hop, extravagancia acústica en el escenario El mundo que creen en la cultura, del mundo de la locura, del sector de los proyectos La de suerte mejor de que Dios te leyes, los que te ganan almente y sabes si algo insuficiente desde el México, estamos en el contexto en el berço y los chinos de tierra Y como en una pilosa he ola tierra, que no me perjudiste que sepan de la tierra Si es que se nos faltaba de más, porque estaba de la escuela, estaba en el aire Se nos metí en el corso para pasar mi vida que salga el rock No le tememos palacer, pero si le tienen miedo a los entramas grandes Una vacancia acústica en vivo. 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 ¡Puque sante! ¡Puque sante! Tú no pucin bailes en el torno ¡Puque sante! ¡Puque sante! ¡Puque sante! ¡Puque sante!